Pero viene con su excusa y le dice, y yo dije, dice Jeremia, ah, ah, está ahí hasta con los signos, ah, ah, señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño, soy un bambeno, soy un guirio, soy un patojo, amén para el pastor, soy un niño, soy un joven, no sé hablar, Jeremia le dice, porque Jehová le está diciendo, mira, yo te he dicho profeta a las naciones, tú vas a ir a profetizarle a reyes, tú vas a ir a profetizarle a príncipes, tú vas a ir a profetizarle a ancianos, a las naciones, tú le vas a profetizar, y Jeremia dice, pero yo, si yo soy un joven, ¿qué me van a estar oyendo a mí? Si mis vecinos saben quién yo era antes, si mis compañeros saben quién yo era antes, si mi familia saben quién yo era antes, ¿cómo me van a escuchar a mí? Ajá, pero dice el Señor, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare, irás tú, y dirás todo lo que te mande, alabados y a Dios, y usted dice, pero en Dios no le hablo a nadie de Cristo, porque a mí no me van a hacer caso el pastor, es que mire pastor, yo no soy estudiado, pues déjese de vago y aprenda a hacer un texto de memoria, y habla de Cristo, aleluya, habla del Señor, no, le dijo yo, soy un niño, yo ya te entregué como profeta a las naciones, le dijo Jehová, acercate a mi hijo, venga para acá, y dice que le tocó los labios, oh cuánto necesitamos que el Señor toque nuestros labios, a ver, pues cuando venimos a la iglesia la tenemos cerradito, ¿no es cierto? Nos cantamos, nos oramos, no decimos nada, pero cuando salimos de acá hablamos de todo, pero cuando venimos acá el diálogo nos cierra la boca, que se vaya Satanás en el nombre del Señor, todo lo que respire, alabia Jehová, todo lo que respire, alabia Jehová, aleluya, todo lo que respire, alabia Jehová, si vino Jehová y le tocó los labios a Jeremías, ya déjese de excusa, ya déjese de excusa, la palabra de Dios dice ahí en el Éxodo, en Éxodo capítulo 4, 10, entonces dijo Jehová Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua, ¿cómo? hoy en la tarde, ya casi para subirme al bello y venirme, estaba yo pensando, ¿cómo puede? ¿cómo puede Moisés poner excusa a una orden de Dios? déjeme decirle, desde el capítulo 4, desde que el Señor empieza a hablar con él, esta es la segunda excusa que Moisés pone, ¿qué era lo que sucedía? el pueblo de Jehová, el pueblo de Israel, estaba como el clavo en Egipto, y dice la Biblia que Jehová había oído la voz, el clamor de su pueblo, y había decidido escoger un libertador, y dice la Biblia que mientras Moisés paseaba las ovejas de su suegro, el objeto de Mariano, dice que llevó las ovejas por el desierto, alabado sea Dios, y llevó a un monte, llamado el monte Ored, el monte de Dios, ¿cuántos alaben a Dios? el monte de Dios, el monte Ored, y dice la Biblia que el ángel de Jehová, otra vez Cristo Jesús, ¡aleluya! al Jenerón se le apareció Jesús, el ángel de Jehová, a Jeremías se le aparece Jesús, el ángel de Jehová, y dice la Biblia, en el capítulo 3 de Éxodo, que el ángel de Jehová, apareció en forma de llama, en una zarza, y le llamó la atención, a Moisés, y le dijo a ver, ¿qué era aquello? y cuando Moisés iba acercando a esa zarza, que ardilla con un fuego consumidor, lo que le llamó la atención, es que el fuego era terrible, era fuerte, pero la zarza no se quemaba, ¿usted sabe qué era una zarza? es sacate podrido, seco, perdón, sacate seco, por poner una idea, no es sacate, pero es algo seco, algo que no necesita, que le caiga fuego para consumirse, basta los rayos del sol, para quemar, para consumirla, para desaparecerla, pero dice la Biblia, que en medio de aquella zarza, el fuego de Jehová, estaba ahí, y la zarza no se consumía, ¿sabe qué es lo bello de esto? que usted, y yo, a pesar de lo débiles que somos, a pesar de lo que somos, vaso de barro, pero el fuego del Espíritu Santo, también puede caer sobre nuestra vida, y llenarnos de su poder, aleluya, sin consumirnos, a la gracia Dios, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, oh bendito sea Dios, y Moisés se acercó a ver que era aquello, y dice la palabra del Señor, que Jehová le dijo, Moisés, está, mi niño, páresame ahí, no siga caminando, porque el lugar donde está, es santo, este lugar es santo, este lugar es santo, porque aquí, aquí venimos a santificarlo, aquí está la presencia de Dios, aquí venimos a adorar a Dios, aquí venimos a glorificar a Dios, aquí venimos a exaltarle, a bendecirle, a cantarle, a pedirle, y a ayudarle, porque Él es el Rey de Reyes, aleluya, quítesele la sandalia de sus pies, porque el lugar es donde está el santo, dice la palabra de Dios, y Moisés cayó de rodillas temerosos y dijo, venme aquí, y Jehová le dijo, te tengo una misión, Moisésito, te voy a enviar a Egipto, ya que tú conoces ahí, no me envió porque conocía, lo envió porque Él lo había escogido, te voy a enviar ahí, y vas a ir a sacar libre a mi pueblo, la primera excusa que puso Moisés, ¿sabes cuál fue? No me van a creer, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho eso? A fulano ya le habló de Cristo, porque ya ni me oye, el Señor le dijo a Jeremías, predícale, te oigan o no te oigan, alabándose a Dios, el Señor no dice que predicamos y nos escucha, yo estoy predicando, y si alguien está pensando otra cosa, y no está metido en el mensaje, a mí no me han dicho que le haga a usted que escuche, a mí me han dicho que predique, que oigan o no te oigan, ¿y sabe qué dijo Moisés? No me van a escuchar, ¿y sabe qué más dijo? Yo ni te conozco a vos, ¿quién voy a decir que me manda? El Señor es un, es que Dios está lindo con nosotros hermano, amén o no amén, mire yo considero que a mí Dios me ha aguantado una, estamos así, hablo de mí por dar al que usted, ¿me entienden? No me quiero que nadie se decepcione, el Señor no se ha aguantado una hermano, ¿cuántas veces no hemos sido rebeldes nosotros con Él? ¿Cuántas veces no nos hemos apartado de sus caminos? ¿Cuántas veces no le hemos fallado? ¿Cuántas veces no nos ha valido la sangre de Cristo? ¿Y hemos hecho lo que nos ha venido en ganas? Y nos vale un sorbete, porque esto es, y Dios en su amor nos tiene acá, ¿acaso no entiendo a Dios que le alabamos? Amén. 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 Dice la palabra de Dios que le puso esa excusa y Jehová le dijo, no hombre, mira, decir que yo soy el que soy y le da indicaciones y le hace ver señales, pero en el verso 10, Jehová en el verso 9 le dice, vas a ir, vas a hacer señales, esto y lo demás, y en el 10, Moisés le dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes que tú me hablaras, y aún hablándome tú, mira, estoy, soy un tartamudo, y usa la palabra, soy un torpe de lengua, soy un torpe de lengua, soy un poco brusco, ay Señor, yo no soy fácil de pagar, y Dios tiene que bregar con el hombre, y Dios tiene que bregar con, perdóneme, con mis excusas, y con sus excusas, con sus excusas, y con mis excusas, tiene que estar regando a Dios, ay yo quisiera servirle a Dios, pero mire, a mí el trabajo no me deja, ay hermano, no sabes que estás diciendo, adeleas, el trabajo no te deja, sí, bueno, te lo voy a quitar, a ver si de verdad me vas a servir, bien dijo Moisés, soy torpe de lengua, mire, yo, yo quisiera servir, pero usted sabe, mire, yo tengo que dedicar el tiempo a los niños, uy, mejor porque el trabajo, le va a doler menos perderlo, ¿me entendió? ah, me está amenazando, ¿cómo me queda a mis hijos? déjalo que crezca, pues nosotros pensamos que Dios nos va a matar, no, déjalo que crezca, ¿me entendió? déjalo que crezca esa niña, idolatramos a nuestros hijos, después que los hemos pedido a Dios, ellos, ellos nos privan de venir a la casa de Dios, tenga cuidado, Inésia, nos idolatramos, ponemos excusas, no sirvo a Dios por esto, no sirvo a Dios por mis hijos, no sirvo a Dios por mi trabajo, no sirvo a Dios por mi marido, es que es la condición que estoy, y vamos con las excusas, y vamos con las excusas, teniendo a un Dios poderoso para resolver cualquier problema, pero nos excusamos siempre con algo, para no arreglar nuestras vidas, delante de Dios hermano, no hay excusa, delante de Dios no nos vamos a poder excusar, y vosotros, yo soy torpe de palabras, el Señor, verso 11, y Jehová le respondió, mira hermano, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, y al sordo, al que ve, y al ciego? No soy yo Jehová, ¿por qué vienes a mí con excusa, si yo hice el cielo y la tierra? Lo que le está diciendo Dios, no te puedes excusar, el pastor de esta iglesia, y la congregación de esta iglesia, no se puede excusar delante de Dios, no hay excusa delante de Dios, yo me excuso como usted, y usted por misericordia, me pasa, pero a Dios no hermano, decir que eres torpe de lengua, y le dice el Señor, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Acaso no la vi y le dice que Dios, tomó polvo de la tierra, y formó al hombre, y sopló hálito de vida, y le dio espíritu, y le hizo usar viviente? ¿Y tú me vienes ahora a decir a mí, que no vas a hacer mi obra, porque eres cartanudo? ¿Quién hizo el mudo? le dice el Señor, ¿Quién hizo el sordo? ¿Quién hizo el ciego? ¿Acaso no yo también lo sé de hecho? dice el Señor, ponemos una y otra excusa para no servir a Dios, ponemos una y otra excusa para no congregarnos, para no alabar a Dios, ay pastor, es que vengo bien cansado, y eso, si Dios sabe que yo le adoro así, con la boca cerrada, ay pastor, yo me duermo en el oculto, pero pastor, si es que a mi edad, mi cansancio, mire, me despeleé con el niño, y todo eso, yo por eso es que me duermo, pastor, Dios sabe, no hay excusa hermano, porque si estuvieras en tu casa ahorita, no te estaría durmiendo, pero nomás venimos a la casa de Dios, y el diablo nos pone sueño, y ahí nos empezamos a dormir, para que el diablo nos quiera cantar, vamos a la palabra de Dios, no hay excusa, no hay excusa, nosotros en la iglesia queremos servir al Señor, a nuestra andanza, ay Dios sabe, y siempre decimos Dios sabe, hoy no oré, pero Dios sabe lo mejor, hoy no le dije nada al Señor, pero Dios sabe que yo lo hago, no me congrego, pero Dios sabe que, que en el espíritu hoy estoy en la iglesia, no se puede, ¿quién hizo al mundo? al sordo y al ciego, ¿quién lo hizo? le dice el Señor, no soy yo, no me pongas pretexto para servirme, no me pongas pretexto para alabarme, no digas que no te puedes el coro, porque puedes levantar las manos, y ponerte a orar, no tienes que quedarte ahí estático, no hay ningún solo pretexto para alabar a Dios, ¿sabes por qué razón? porque donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad, aleluya, gloria a su nombre, ahí hay libertad, de verdad, ¿quién hizo el mudo? le dice a Moisés, ¿quién hizo al ciego? ¿quién hizo al sordo? la Biblia nos relata que iba Jesús caminando con sus discípulos, y se encontraron en el camino a un ciego, de nacimiento, y dice la palabra de Dios, que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? este, o sea el ciego, o sus padres, porque ellos tenían una creencia, que cuando un niño, cuando una persona nacía enfermo, ellos creían que sus padres, habían fallado a Dios, y Dios los había castigado como un niño enfermo, o que el niño traía una alta maldad o pecado en su vida, y Dios lo había castigado desde el nacimiento, esa era la creencia de ellos, pero déjenme decirle algo mi querido hermano, Dios rompe con toda maldición del diablo y del hombre, Dios la rompe,